Miércoles 7 de febrero y estas son las informaciones más importantes en tu mundo hoy. Autoridades de Chile revelan causa de muerte del expresidente Sebastián Piñera. Entra en vigor la ley antiinmigrante SB4 en Texas. Reportan brote mortal de listeria por queso cotija y queso fresco. Fracasa el voto en la Cámara de Representantes para abrir un juicio político a Mallorcas. América sufre descalabro en Nicaragua. Hola que tal amigos bienvenidos a tu mundo hoy yo soy Alfredo Suárez de inmediato comenzamos con las informaciones. La autopsia al expresidente de Chile Sebastián Piñera confirmó que la causa de la muerte fue asfixia por sumersión y sus restos ya llegaron a Santiago de Chile. El expresidente chileno murió en un accidente en helicóptero en el lago Ranco. El también empresario que se encontraba de vacaciones viajaba junto a otras tres personas que sobrevivieron al accidente. Piñera recordemos fue mandatario de Chile durante los periodos del 2010-2014 y 2018-2022. Tenía 74 años de edad. Según algunos reportes las últimas palabras del exmandatario fueron con la intención de salvar la vida de quienes lo acompañaban al capotar el helicóptero que pilotaba en el lago Ranco. Salten ustedes primero porque si no el helicóptero les cae encima. Esas fueron sus últimas palabras reveló la hermana del expresidente quien también viajaba en el helicóptero. El funeral de estado de Piñera será el día viernes por la mañana en la Catedral Metropolitana de Santiago, anunció este miércoles el canciller chileno Alberto Van Claveren. En otras informaciones, una nueva ley en Texas que eleva la sentencia mínima de dos a diez años de cárcel para sospechosos encontrados culpables de cargos estatales relacionados con el tráfico de inmigrantes entró en vigor el día de ayer. La medida fue firmada por el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, en diciembre pasado como parte de un paquete de leyes impulsadas para asegurar la frontera. Abbott ha dicho en repetidas ocasiones que Texas necesita defenderse de los carteles que trafican con inmigrantes y droga, ya que el gobierno del presidente Joe Biden tiene una política de fronteras abiertas. En otras noticias, el brote de listeria en quesos frescos producidos por Rizzo López Food ha generado una alerta de salud pública emitida por los CDC. La empresa retiró del mercado todos sus productos lácteos tras informar sobre la presencia de personas intoxicadas con listeria. El 5 de febrero, López Rizzo ordenó el retiro de todos sus quesos y otros productos lácteos elaborados en su planta, destacó la agencia EFE. Los CDC advirtieron a los consumidores que no coman alguno de los quesos o productos lácteos y recordó que la listeria puede sobrevivir dentro del refrigerador contaminando a otros alimentos y su perfilidad. Pasando a otras noticias, la campaña del Partido Republicano para destituir al secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas se derrumbó en la Cámara el martes, después de que los demócratas y tres republicanos escépticos votaran a favor de rechazar una resolución para destituirlo por su gestión de la frontera sur. La votación fue de 214 a 216 y supone un duro golpe para el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, y para los republicanos de la Cámara que han culpado al gobierno de Biden del récord de cruces de inmigrantes y ha hecho de la seguridad fronteriza un tema central de su campaña. Mallorca habría sido el segundo secretario del gabinete sometido a juicio político en la historia de Estados Unidos y el primero en casi 150 años. Bien, en otras informaciones y esta vez en ámbito deportivo, para el América de México, actual campeón de la Liga MX, la CONCACAF Cup no arrancó de buena forma luego de perder dos goles por uno ante el Real Estelí en su visita a Nicaragua. Bayron Bonilla abrió el marcador a los siete minutos para el cuadro nicaragüense por la vía del penal. Más tarde, en el segundo tiempo, Marvin Fletes aumentó la ventaja para los locales. Finalmente, Julián Quiñones acercó a las águilas dejando el marcador con la posibilidad para los azulcremas de remontar en el juego de vuelta en territorio mexicano el próximo 14 de febrero, Día del Amor y de la Amistad. Bien, y con esto ponemos punto final a nuestra emisión de Tu Mundo Hoy. Por el día de hoy, yo soy Alfredo Suárez, deseándole que pasen un feliz miércoles y recordándoles que deben visitar la www.mundonao.com para mantenerse al tanto con todas las informaciones que ustedes necesitan. Que pasen un feliz día.